TBC Deportiva Te trae en vivo Domingo 4 de junio Desde la Plaza de Deportes de Cachi en Cartago Fútbol de Linafa En categoría U-20 Dos equipos aguerridos Deportivo Robin Burray Versus Fusión Paraíso FC Disfrútelo desde las 3 de la tarde en vivo Desde la Plaza de Deportes de Cachi en Cartago Transmisión del equipo con el ADN Deportivo De TBC Deportiva